Ricardo Arjona es nuestro invitado de hoy. Y según tengo entendido, por poco este hombre mata de un infarto a las monjas de su escuela. Y no precisamente por ser el alumno modelo. Vamos a empezar con tu escuela. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a ese pobre monjita que se cuesta esta historia? Sobre el Papa Dios, sobre Jesucristo. ¿Sabes cuándo me acordé de esta historia? Me preguntaron tantas veces por qué había escrito Jesús Verbo No Dustantivo. Y contesté, llegué a la conclusión de que contesté un montón de estupideces durante varios años. Hasta que un día en mi casa dije, ¿por qué escribí Jesús Verbo No Dustantivo? Y me acordé que una monja, cuando yo tenía ocho años, me daba la clase de religión. Yo levanté la mano y con la inocencia de un niño de ocho años, le pregunté que si Jesús había tenido novia. Y me echó de la clase y estuve un mes y algo bajo el sol cada vez que comenzaba la clase de religión. Entonces yo descubrí que era prohibido pensar y prohibido cuestionarse en asuntos de religión. Y como que eso se me fue quedando grabado acá. Y a eso de los 20 años dio como resultado Jesús Verbo No Dustantivo, que es una invitación a dejar de hablar y actuar, simplemente, ¿no? ¿Puedes tocarnos un poquitito de eso? Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano? Leyendo la Biblia todo el día. Lo que hay este escrito se resume en amor, vamos, ve y prácticalo. Jesús, hermanos míos, es Verbo No Dustantivo. Hay tanto aplauso en este programa que me parece que estoy hablando de larga distancia cuando hay que esperar a que pare el eco para volver a hablar, para volver a hacer otra pregunta. Increíble. De todos los que hemos hecho, este ha sido el único así, para que sepas. Sí, qué bueno. Religión es un tema tabú en todos lados, especialmente para nuestros países. Haciendo este programa me doy cuenta que muchas veces hablamos de sexo y protestan, pero cuando hablamos de religión es increíble. ¿Tú no crees en la división de religiones? Explícate. No creo en las sucursales de la fe, ¿no? Cuéntame. Yo lo tomo como más sencillo, yo tomo como que si un padre de familia tiene cinco hijos, no va a creer que los hijos estén peleando por él, ¿no? Creo que hay más religiones que niños felices, como dice precisamente la canción. Creo que hay mucha gente hablando y muy poca gente actuando. Y por eso... Y por eso, de repente me preocupó poco lo que pudiera decir la gente, ¿no? Vetaron la canción en muchísimos países. Cuando tuve la oportunidad de llegar a estos países, yo expresé. Incluso me iban a correr de un programa de televisión en un país centroamericano. Llamó un alto personaje de la religión católica en ese país y quería sacarme del programa. Yo dije que la canción era un testimonio de una verdad individual. No es una verdad universal, ni quiero cambiarle el cerebro a todo el mundo, ¿no? Hay canciones que se llaman Te Amo y fue el punto de vista de alguien con respecto al amor. Yo no puedo escribir solamente del amor porque hay muchas cosas alrededor de las que tengo que hablar. Entonces, es un punto de vista individual, que no pretendo que sea universal. Porque yo en tu programa ahorita puedo decir que yo soy marciano, por ejemplo, ¿no? Y un montón de gente en su casa van a poder decir si es cierto o es mentira. Y van a decir, este tipo está loco, la mayoría, y con razón, ¿no? Se puede decir cualquier cosa en la televisión, incluso mentiras, ¿no? Pero es la gente que está en la casa la que decide si se queda con la mentira o cree que es verdad, ¿no? Ese es el rol interesante de la comunicación. Lo que pasa es que como mi país dice, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Sí. Y les quedó alguno. ¿Qué tú piensas de las críticas? Había una cita bien interesante de George Bernard Shaw, cuando yo estaba en la universidad hace mucho tiempo, que me acuerdo que decía, el que puede, hace. El que no puede, critica. Sí. ¿Qué tú opinas de las críticas? Yo creo que el que critica sufre, ¿no? Así de sencillo. Hay tantas cosas que se puede hacer con uno mismo, que cuando se carece de cosas para hacer, pues se comienza a tratar de hablar de otra gente. Otra de las cosas es que hay muchísima gente que no crece. Entonces, como no crece, trata de aplastar a los demás para notarse, ¿no? Entonces, son dos de las características principales. Lastimosamente, en el medio en el que me desenvuelvo, por ejemplo, existe mucho eso, ¿no? Yo no estoy creciendo, pero entonces, si aplasto un poquito, por lo menos me voy a notar, ¿no? Es triste, pero es real. Tú le escribes y le compones canciones a muchas cosas que otra gente subestiman. Por ejemplo, Las Cuarentonas. ¡Yes! ¡Sí, señor! Señora de las Cuatro Décadas, ¿nos puedes tocar un pedacito? ¡Yes! ¿Estás preparada? ¿Quién era la que la quería? Ahí está. Señora de las Cuatro Décadas, y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Esa... ¡Ve, quédate! Ok. ¿Alguna vez has estado en esa experiencia? ¿Enamorado de una señora mucho mayor que tú? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te salió? Yo siempre cuento la historia de que yo he tenido problemas siempre. En mi vida es una ironía constante, ¿no? Cuando tenía quince, me gustaban las mayores. Luego cumplí veinticinco y me gustaban las menores. Y hoy estoy en la terrible época de que me gustan todas, ¿no? Pero la gente disfruta cuando digo esto. A mí me preocupa porque si sigo este paso, pronto me podrían empezar a gustar otras cosas. Yo sí sería terrible. ¡Oh, oh! ¿Ah? Aquí tengo muchas cosas. Óigame. ¿Qué ustedes creen de eso? Fue una broma esa, fue una broma esa. Le escribes a la primera vez, las mujeres que pierden la virginidad, le escribes a las quinceañeras, tú, a ti, te gustan todas de verdad. Tú no dejas a nadie fuera. ¿Le has escrito alguna canción a las viejitas? A las viejitas, fíjate que ha de haber alguna por ahí. Son más enamoradas. ¿Verdad? ¡Uh! Una vez nosotros decidimos que íbamos a avisar que los días que teníamos temas fuertes para que las señoras mayores no vinieran y no se sintieran mal. Y hubo una protesta, firmaron y todo, que querían los temas fuertes. ¡Claro! Te paso el dato para que le compongas algo bien fuerte a las señoras viejitas. Yo lo que sí he hecho es robarme historias de las señoras, ¿no? De las señoras mayores, porque tiene muchas cosas que contar, ¿no? Sí, señor. Ok, seguimos con Ricardo Arjón. En unos segundos vamos a recordar su debut como actor en la telenovela mexicana Alcanzar una estrella. A él le da vergüenza ver esas imágenes porque se considera el peor actor del planeta. También hablaremos de temas suyos que Yuri y Vivi Gaitán interpretaron con muchísimo éxito. Venimos ya. ¡Yeah! Hoy estamos disfrutando de lo lindo con Ricardo Arjona, compositor, cantante y basquetbolista. Selección de basquetbol de Guatemala, de tu país. ¿Y tú tiras todavía la pelota y la cuelas en el arito? Ya tengo mucho rato de no hacerlo. ¿Y te atreves a hacerlo aquí una vez? A ver si te pones con suerte. A ver. ¿Aquí abajo? Venga, señor. Él, él es basquetbolista. Espérate, él es basquetbolista porque, mira, están en aros. ¿Ves qué chiquitito es? A ver, vamos a ver. Se va a concentrar. Una más. Ahora sí, ahora sí. Una más. Una más, una más. Va por ustedes esta. Va por ustedes. Silencio. Shhh. Es que alguien habló por ahí. Para que se concentre. Para que se concentre. ¿Qué te consideras mejor? ¿Basquetbolista a estas alturas, después de haber estado tanto tiempo sin jugar, o actor? Ah, basquetbolista. Ah, basquetbolista. Sí. Cuéntame tu experiencia como actor. Es increíble. ¿Es verdad que tiemblas todavía cuando ves escenas de esa novela? Sí, es más, vi dos capítulos. En mi vida he visto dos capítulos de esa telelovela y no me atreví a ver el tercero. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no te gustó cuando te viste? Porque soy terriblemente malo, terriblemente malo para actuar. ¡No! Y, irónicamente, cuando uno no está pendiente de algo, recibe muchas invitaciones para actuar. Y me han hecho... De repente pensé que me iban a hacer más invitaciones para actuar que para cantar, ¿no? Pero, bueno... Alcanzar una estrella. No puedo creer eso. Pero, ¿cómo te sientes cuando lo ves? ¿De verdad te sientes mal? Me da vergüenza. ¡Vergüenza! ¿Qué opinan ustedes? ¡No! ¿Ustedes, el público, quisiera verlo, Ale, más actuaciones? ¡Sí! ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que en esa telenovela... Yo no iba a actuar. Yo escribí el tema de la telenovela en una época difícil, entre comillas, porque me convertí un poco en compositor de oficio, ¿no? Y nunca, nunca yo me consideré compositor de oficio, pero tuve que hacerlo porque el cantante ayudaba poco en esa época. Y el compositor siempre es el que sale a defender el asunto, ¿no? Volteé a ver el refrigerador, veía que no había nada. Volteé a ver el asunto de la renta y estaba terrible. ¿Te pusiste las pilas en el dato? Y el cantante no hacía absolutamente nada por resolver. Entonces, viene el compositor y trata de salvar el asunto. Entonces, escribí aquello que... A ver... Que va... Que no la canté yo. La de lentes, la pasada de amor, la aburrida, la intelectual. La que prefiere una biblioteca, una discoteca. Es con la que vivo yo. Entonces... Por esta canción... A esta canción le he hecho la culpa que me dieron la oportunidad de actuar, ¿no? Me la pasé muy bien. ¿Por qué aceptaste el papel si tenías tanto miedo? Mira, yo creo que la vida es... Debe de ser una cadenita de errores únicos, ¿no? Incluso a veces hay chances incluso de repetirlos, pero únicos. Hay que cometerlos una vez. Si lo cometes dos, ya eres otra cosa, ¿no? Entonces, el primer disco de mi carrera es terriblemente malo también. Yo creo que uno debe tener la posibilidad de reírse de su propio trabajo y de uno mismo, ¿no? Para no sufrirlo. El primer disco que hoy saqué es el peor de mi carrera y creo que el peor que voy a hacer. Malísimo. El asunto de la telenovela, yo también sentí que no lo hice muy bien. Yo creo que uno debe de estar donde hace las cosas mejor, ¿no? Entonces, ¿no te vale para nada que el público piense que lo hiciste muy bien y quieren verte otra vez? O sea, ¿es la opinión de la gente que compra el trabajo? Puede ser, pero yo quiero estar donde estoy más cómodo también. Fíjate que tenemos un pedazo de vida tan corto, tan cortito, que debemos disfrutarlo haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Yo creo que parte de lo gris que se torna el mundo en estos días es porque hay demasiada gente haciendo más cosas por dinero que por gusto, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, este trabajo lo odio, pero gano algo de dinero ahí, ¿no? Y yo trato la manera de aprovechar al máximo el tiempo haciendo lo que más me gusta. Y lo que más me gusta hacer es cantar y escribir canciones. ¿Tú eras maestro? Sí. ¿Qué enseñabas? No sé. ¿Ni te acuerdas? Enseñaba, me voy a confesar aquí contigo, cinco años en escuelas marginales en mi país haciendo de maestro, creo que aprendí más de los niños que los niños de mí, eso es sinceramente, lo disfruté tremendamente. Creo que si no fuese lo que soy en el asunto de cantautor, me hubiese encantado seguir enseñando porque realmente me encantó. ¿Por qué lo dejaste? Fue el ejercicio mejor que he tenido para escribir canciones, porque soy el tipo que tiene la peor ortografía de ese planeta. Entonces, cuando tenía que escribir, hagamos de cuenta, la vida, la historia se abre y no sabía cómo se escribe, abre, tenía que decirlo de otra forma. Entonces, fue un ejercicio maravilloso para contar historias. Entonces, cuando me topaba con una palabra que no sabía cómo se escribía por ortografía, tenía que decir lo mismo en otra palabra. Cuando yo regrese, yo quiero que tú me expliques por qué lo dejaste. Tengo que ir a comerciales. Vamos a regresar con fragmentos de las canciones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Inhal caps! ¡Inhal fe! ¡Min movie on! ¡Inhal caps! ...e頻 fluye la de esa canja de YouTube y con el cerтер del arno. El caso es que estoy tan sorbente. ¡Si te llevo conmigo! ¡Inhal caps! Otro invitado de hoy es Ricardo Arjona, quien con su guitarra nos está recordando por qué él es el número uno para su fanaticada. Yo quiero que nos hables de tu primera vez, es decir, de la canción, tu primera vez. ¿Por qué la escribiste? Este, fíjate que... Y cántanos un poquito. ¿Sí? Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el amazona. Mucho para un lobo cazador, pero ideal para el amor. Espera, 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 espera. Yo creo que la parte más importante de esta canción es cuando dice que tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor, ¿no? ¿Se la escribiste a alguien en particular esa canción? Yo creo que se la escribí al complejo ese creado por la sociedad de la lamentada primera vez. Yo creo que la primera vez es realmente cuando se hace con amor, ¿no? Si es que existe la vida. ¿Tú tienes hijas? Yo tengo muchas hijas. Pero de verdad, hijas tuyas, niñas, tus hijas. Sí, sí, sí. ¿Cuántas tienes? ¿Ah? ¿Cuántas hijas tienes? Ya me he sacado acá todo. Esta pregunta te la voy a hacer en serio. ¿Sí? Sí. O sea que me tengo que poner en serio ahora. Sí. Nunca he hablado yo de ellas, ¿eh? ¿De qué? De hijos y eso. Pero lo hacemos. Sí tengo, chiquita. ¿Qué edad? Dos años y algo. Ok. Esa niña te tiene que tener loco. Así es. Que te cae en la baba. Así es. ¿Qué tú le vas a enseñar a esa niña sobre la virginidad? Que sea libre. ¿En qué sentido? ¿En que ella decida? Yo creo que los padres somos el peor consejero para nuestros hijos. Así nos lo han enseñado por todo el tiempo. No nos dejamos de escoger absolutamente nada, ¿no? Le van al mismo equipo de fútbol que nosotros. Ya tienen la misma religión que nosotros. Yo lo único que puedo enseñarles... Pero como los 16 se revelan. O los 15. Qué bueno. Me parece fantástico. Debería comenzar un poco antes, ¿no? Sí, porque... Vaya, nosotros somos fruto de esos complejos que mencionamos anteriormente. Por eso escribí la canción de Ayúdame Freud en este disco que habla precisamente de eso. De la mujer perfecta que nos meten todas nuestras madres en la cabeza, ¿no? Es perfecta. Es puritana, conservadora y maravillosa. Ajá. Y nosotros la estamos comparando con todas las mujeres que el único pecado que tienen es que son humanas, ¿no? ¿Cuál es la mujer ideal para ti? ¿Quién es tu mujer ideal? ¿Tienes a tu mujer ideal? No, no, no. No soy tan gran cosa como para exigir mujeres ideales. La tuya. Puedes ser pecaminosa si eso es ideal para ti, digo yo. Es que puede haber de los dos lados. Es como que te diga que me gustan las morenas y de repente pasa una rubia que me encantó. No puedo yo hacer un prototipo de mujer, ¿no? ¿Tú eres mujeriego? Porque entonces, creo que ya pasé un poco la barrera del mujeriego, ¿no? Porque el mujeriego de repente está tratando de probar al macho, más que de conquistar mujeres, ¿no? Entre más mujeres tratas de tener, más te quieres probar a ti mismo que sigues siendo un hombre de verdad, ¿no? Ajá. Ya pasé esa época. Ajá. Pero no meto las manos al fuego por nadie, ni siquiera por mí, ¿no? Como humano no puedo comprometerme con nada, ni con nadie, ¿no? Porque soy un poco escéptico con el asunto de los humanos, me cuesta trabajo creer en los humanos, pero los acepto y no los sufro, ¿no? Más bien trato de disfrutarlos como tales, ¿no? Tocame un poquitito de mujeres. ¿Mujeres? Por favor. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Yes. ¿Cuánto trabajo te costó a ti llegar a donde tú estás hoy? Eso de vendedor de uvas, ¿tú vendías uvas, de verdad? No, 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 para nada. Cuéntame. Ese era el objetivo de la carrera de las uvas, llegar a ser vendedor. Yo empecé de abajo todavía. ¿Cómo era de abajo? Ser vendedor era como una cosa maravillosa, que estaba muy lejos de... Mira, era una época donde los chicos del barrio nos reuníamos para conseguir fondos, para poner un asunto similar a este, una cancha de básquetbol, un tablero de básquetbol. Entonces trabajábamos en lo que sea. Yo trabajé haciendo telegramas. Jamás había agarrado una máquina de escribir y esa vez lo hice. Cargábamos camiones de uvas. Ojo que no quiero darme con esto, el típico, la típica imagen del tipo que viene desde abajo y que luego... No eres, o sea, tú tenías una... Mi padre fue maestro de escuela toda su vida. Jamás tuvimos lujos, pero no presumo de que tuve hambre, ¿no? Se reventó la espalda mi viejo para darnos de comer, ¿no? Eso nunca nos faltó. Pero sí nos enseñó a que si queríamos alguna vez salir a divertirnos, que era ir al cine, era algo maravilloso. Había que cortar el césped, ¿no? Para ganarse la plata. Pero sí pasaste mucho trabajo para llegar donde estás. Cuando llegaste a México, ¿no te abrieron ninguna puerta al principio? No, ninguna. Te cacharon la nariz contra muchas puertas. ¿Podemos hablar de eso en el próximo? Me parece, me parece. Ok. Venimos enseguida. Venimos ya. No, 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 no. ¿Por qué tú piensas que te rechazaban? No sé. De repente pensaban que las canciones que invitan un poquito más a la reflexión que al entretenimiento, no pasaba nada con ellas, ¿no? Los cantautores veníamos de una brecha tremenda, de casi 20 años de que casi ni existían cantautores. Entonces las compañías de discos no tenían confianza en ese tipo de música. Entonces era peor porque la gente te decía, me gusta mucho tu trabajo, pero fue difícil, ¿no? Y de repente descubrís muchas cosas, que en el ambiente discográfico, irónicamente hay una partida de sordos trabajando por ahí, ¿no? Entonces, pero eso existe en todos lados. Las ironías se dan en todos lados. Y tampoco lo sufrí. Sí, incluso me pasó que uno de los tipos que me invitó a dedicarme a otra cosa, cuando yo hice el primer concierto en México, fue el primer invitado, ¿no? Y llegó y estaba en primera fila y nunca se acordó, ¿no? Que hace algunos años me había dicho que me dedicara a otra cosa, ¿no? Después de oír algo... ¿Tú no se lo recordaste? No, 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 para nada. ¿No se lo estás recordando hoy? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Hay que tener visión en la vida. Ricardo, tú escribes sobre todo tipo de temas, de protesta, de no protesta, de celebración a la vida, de todo. ¿Por qué tú nunca hablas de tu familia, de tu vida personal? ¿Tú eres casado? Fíjate que no me gustan los subtítulos, ¿no? Tienes novia, estás casado, siempre le ponen subtítulos. Yo estoy enamorado, que es lo único que encontré que podía hacérsela pasar bien a dos personas, ¿no? Ninguno... Gracias. Ninguno de los dos títulos me ayudaba mucho, ¿no? El día en que un abogado sea capaz de garantizar la felicidad a través de un papel, será maravilloso. Vamos todos a casarnos, o sea... No tengo nada en contra del matrimonio, ¿no? Pero creo que el matrimonio debe venir después del amor, que es lo más importante, ¿no? Estás enamorado y tienes dos hijos. Sí, y ¿por qué no hablo de esto? De repente... ¿Por qué no hablo de esto? Jamás había dicho incluso que tenía hijos, ¿no? Ya, por ahí, en un programa lo habían dicho alguna vez. Una vez en Guadalajara me preguntó un periodista y me dice, bueno, ahora llegó el momento de hablar de tu vida privada. Y le digo, ¿sabes lo que me estás preguntando? O sea, si yo te hablo de mi vida privada, deja de serlo, ¿no? Y como lo que yo comparto con la gente son canciones, y me preocupa mucho el espacio que me queda de vida, que aunque viva 60 años creo que no me va a alcanzar para lo mucho que quiero decir a través de las canciones, creo que tengo cosas que compartir con la gente, ¿no? Creo que los chismes se dan cuando dejan de haber cosas para compartir con la gente, ¿no? Seguramente si se me acaban las musas, me voy a inventar un romance por ahí y voy a comenzar a decir con quién me acuesto o con quién me levanto. Pero tengo muchas cosas que contar todavía. Además tengo un carácter explosivo y raro, ¿no? No soy lunático, pero sí soy enojón, ¿ya? Entonces he asimilado absolutamente la crítica para mí, ¿no? Hay gente que me critica y lo asimilo, pero no podría soportar una crítica para con los míos, ¿no? Sé cómo reaccionaría, entonces prefiero guardarlos ahí. Además el que recibe los aplausos soy yo, el que reciba las críticas quiero seguir siendo yo también, ¿no? ¿Tú piensas que la fama tiene un lado malo? Yo creo que la fama es una señora de mala reputación, ¿no? Rara, medio facilona, medio regaladona, por no decir la palabra que todos nos estamos imaginando. Dejó de ser sinónimo de talento la fama, ¿no? Por eso ya no confío en ella. Y además no me sirve de absolutamente nada, ¿no? Se vendió al primero que le apareció. Eso no quiere decir que no existan muchos personajes talentosos que sean famosos. Pero ya no es un asunto sólido la fama. Si esa señora regalona y facilona de pronto se cansara de Ricardo Arujón y te dejara, ¿tú la extrañarías? No. ¿Ni un poquitito? No. A este hombre le encantan los refrigeradores vacíos. Viste que es masoquista. Venimos enseguida. Yo quería saber que cómo y dónde te inspiras para escribir tus canciones. ¿Cómo y dónde te inspiras para escribir tus canciones? En la calle me inspiro y luego me la llevo a un lugar donde esté solitario, ¿no? Porque en la calle pasa de todo. Pasa el hambre, pasa un anciano atravesándola, pasa una mujer hermosa, un par de novios allá, pasa el amor, pasa de todo en la calle, ¿no? Y después tengo que estar absolutamente solo para escribirla, ¿no? Medio neurótico ahí el asunto. Porque un toquido de puerta puede ser fatal, ¿no? Cuando estoy escribiendo una canción puedo salir yo rompiendo lo que aparezca, ¿no? ¡Guau! Terrible. ¿Tienes de verdad tan mal humor tú, gruñón? Cuando estoy escribiendo, fíjate, sí. Porque estoy sufriendo, ¿no? Escribir una canción es como, se parece un poco al proceso de maternidad de una mujer, ¿no? Un parto. Al principio, al principio comienzas rasgando la guitarra, tocando la guitarra, lo cual es semi-orgásmico rico, ¿no? Después, después comienzas a alimentar esta, alimentar el proceso, ¿no? Después lo padeces y sufres y todo te está yendo bien y lo estás sufriendo, ¿no? Y estás padeciendo la canción. Después te duele mucho, ¿no? Te duele cuando la sacas. Después la cuidas, le das unos toquecitos, la mimas. Y le das el pecho. La sueltas y se la entregas al mundo. No me he llegado tanto. Pido uno prestado. ¿Pides un pecho prestado? Dios mío. A ver. ¿Alguna vez has tenido alguna mala experiencia buena con una fanática que no hayas podido olvidar? Mala ninguna, ¿no? ¿Y buena? No, buena. Una vez se metieron tres al cuarto cuando yo estaba saliendo del baño. ¿Y qué hiciste? Fue buena experiencia. Ok. ¿Qué más? ¿Por qué siempre en las canciones sacan a rubia y no haces una de una morena? ¿Es si te va a salir sabrosona? Ya, ya hay de morena. Ya hay de morena. Lo que pasa es que si sacamos una morena en la de taxi, contradecimos la historia. Porque era una rubia la que parecía. Pero hemos hecho con morena, Samila. El video de Te conozco es una morena. Pero es sabrosona la morena. Tiene que ser sabrosona. A mí me encantan las morenas, ¿sí? Me encanta las morenas. A ver, ¿quién quería más? En la canción Animal Nocturno, describes al bohemio que eres. En esa canción, dices que no te importaría terminar en un cuartucho, como se lo comentaste a Cristina hace un momento. ¿Esa canción es autobiográfica? Sí, absolutamente. Absolutamente autobiográfica. La hice una vez que me fugué a Buenos Aires, Argentina, hace algún tiempo. Un poquito cansado de esa señora de la que hablábamos. Empezaba yo a levitar un poco, a subirme el suelo. Entonces fui a aterrizar allá y canté en una calle que se llama la calle Florida. Canté en la calle ahí. Canté en bares. Resulté cantando hasta tangos también en Argentina. Regresé con un baúl lleno de canciones y con más cosas que contar. Porque en el asunto de este farándula no hay precisamente muchas historias que contar, ¿no? Hay que aprender a fugarse de repente. Es verdad que tú te pierdes durante una semana y luego te apareces otra vez. Sí. De repente me dan ganas de decir, ahorita vengo, voy por cigarros y regresar en cinco años. Pero en tu casa no se vuelven locos. Como diciendo, ¿dónde se habrá metido? Dios mío, déjame llamar a todos los hospitales a ver si le pasó algo. Sí, yo creo que sí se han de volver. Pero... Pero no le importa. Pero regreso con la excusa de unas cuatro o cinco canciones. Me gustó la palabra excusa. A ver, sí, señora, arriba. Yo quiero preguntarle por qué los artistas no quieren decir que son casados. Si como quiera nosotros los creemos igual. Claro, es que no es el asunto... La historia mía no es esconder, es más bien proteger, ¿no? Y yo creo que si vamos a compromiso, yo no me quiero vender como el soltero y sin compromiso, ¿no? Al contrario, yo digo que estoy enamorado, que es... O sea, él dice que tiene pareja, pero los quiere proteger de esa luz tan grande que a veces ciega y quema. ¿Cierto? Claro, claro. Venimos enseguida con más preguntas para Ricardo Arjona. Preguntas y canciones con Ricardo Arjona. ¿Qué querías saber tú? Que tú siempre dices, hablas de las morenas, de las rubias. ¿Por qué no hablas de las gorditas y escribes una canción de las gorditas? Es la misma que me ha preguntado, el número de cuarto y yo... De tímida no tiene nada. Te comprometo aquí abiertamente a hacer una canción de las gorditas, más adelante. ¿Qué más? Yo quisiera saber cuántos años tiene. 31 años. Está buenísimo. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente un hombre joven cuando una muchacha abiertamente delante de 100 millones de personas le dice, estás buenísimo? ¿Con ganas de decirle lo mismo? ¡Oh! ¡Venga! ¿Cuál es tu recomendación para una persona que esté empezando en el mundo artístico y no sepa qué pasó? ¿Qué le sugerirías tú, quisiera? Yo creo que es que alimente el talento y que transfiere mucho, ¿no? Y que aguante un montón de gente que hay por ahí, que sabe poco de esto, pero que administran esto, ¿no? Nada más. Hay que ser duro para aguantar el rechazo. Claro. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú sientes que cuando tú saliste de Guatemala no eras artista? Y ahora si tú llegas a Guatemala y eres artista, ¿qué sientes tú? Cuidado con eso, cuidado con eso, ¿no? Yo la vez pasada escuchaba una entrevista de un grupo musical, no voy a decir cuál, y decía, yo antes de ser artista era, estudiaba en la prepa, ¿no? Y ojo que antes de ser artista no se puede hacer nada porque no se ha nacido, ¿no? La palabra artista ha sido enlodada y maltratada durante mucho tiempo. Un artista es un paridor de ideas, un creador. No sé si me merezco o no eso, ¿no? Me gustaría pensar que si algo tengo de artista me lo traje desde el viento de mi madre, ¿no? O sea que, si lo que te refieres es de que si la gente me conocía antes de salir a Guatemala, yo creo que Guatemala fue una plataforma importante. Guatemala no es un mercado malo, es un mercado chico, ¿no? En Guatemala vendes 10.000 copias y te dan disco de oro, en México vendes 10.000 copias y te dan cartas de retiro en la compañía. Esto obedece, no a que son mercados malos, sino que son mercados chicos, ¿no? ¿Qué significa para ti ser el guatemalteco más famoso del mundo? No, ha habido mucha gente en Guatemala. ¿Qué significa para ti ser guatemalteco? Me preocupa en determinado momento, voy a la primera pregunta que hiciste, me preocupa en determinado momento que mis paisanos estén más pendientes de lo que estoy haciendo a nivel internacional que de mis canciones, ¿no? Cuando voy a Guatemala es el país donde más se habla de lo que he hecho a nivel internacional y donde menos se habla de mis canciones, y eso me preocupa, ¿no? Porque en la mayoría de los países hablan sobre lo que dicen mis canciones y se identifican con ellas. En Guatemala todavía no son tan importantes mis canciones como el efecto que ha causado Ricardo Arjona a nivel internacional, eso me preocupa. ¿Cómo te ves tú de viejito? Feliz. Como lombriz. Feliz y bello y conmigo, dijo una. Ricardo, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy. Me has hecho extrañar mucho, como te dije, en mis tiempos de universitaria, cuando los ideales todavía están latentes y están vivos en los seres humanos. Y a medida que uno va creciendo y se va poniendo viejito, por eso te pregunté cómo te ves de viejito, yo no sé, como que todo se va apagando. Me veo igual de loco, ¿no? Yo creo que no debemos de dejar la locura jamás. Porque extrañamos la universidad porque éramos locos. Yo creo que hay que darnos el chance de seguir siendo locos. ¿Te puedo pedir un favor? El que querrá. A este viejito loco que tengo sentado aquí.